Tan dentro de mí, conservo el calor que me hace sentir conservo tu amor, tan dentro de mí que aún puedo vivir muriendo de amor, muriendo de ti Cómo buscan las olas la orilla del mar Cómo busca un marino su puerto y su hogar Lo he buscado en mi alma queriéndote hallar y tan solo encontré mi soledad A pesar de estar lejos, tan lejos de mí A pesar de otros besos, quizás, Gwendoline aún recuerdes el tiempo que aquel nuestro amor aún te acuerdes de mí Gwendoline Se quiebra mi bolsa al nombrarte mi mirar se nubla al recordarte y pensar que en dos manos, un día se unieron dos almas y de aquello de ayer, ya nada quedó Aún recuerdo aquel ayer, cuando estabas junto a mí Tú me hablabas del amor, yo podía sonreír Aún recuerdo aquel amor Y ahora te alegras de mí Le he pedido al silencio que me hable de ti He vagado en la noche queriéndote oír Y al murmullo del viento le he oído decir Tu nombre, Wendoline Busco frenar a mi camino Y me resisto a mi destino Y me resisto a mi destino Que mi destino me marcó Morir de amor Morir de amor Morir de amor Que sin pensar en las noches lloré Amargo llanto que jamás controlé Mi destino eres tú Mi condena es amar Lejos de ti busco encontrarte Cerca de mí debo alejarte Y sin tu amor Y sin tu amor he de morir Morir de amor A veces siento que se me escapan las fuerzas Y el aliento Y la vida Y en la vida te me vas tú Aunque naces conmigo a cada instante Y vuelvo a morir Y vuelvo a morir De ti Morir de amor Ya no me queda otra cosa que intentar Que otra cosa no pueda encontrar Solamente aceptar Recibir el final Mi primavera se hace otoño Se marchitó con tu cariño Que mi destino me marcó Morir de amor 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 Yo transformaré tu dureza En el tierno romance Que unirá nuestras vidas Con la romántica blandura De tus besos Cómo saber comprender Cómo lograr que te fijes en mí Si ni siquiera has querido mirarme Tampoco escucharme mujer caprichosa Es porque te hicieron de piedra o de roca Ese corazón Ese corazón Aunque de hielo sea tu corazón Yo te dedico esta humilde canción Aunque parece que tú no la escuchas Yo sé bien que finges por ser orgullosa Es porque te hicieron de piedra o de roca Ese corazón Ese corazón Perdida obsesión Porque te hicieron de roca Y no puedes tener corazón Mi amor No llegarás a comprender Y sin embargo Y sin embargo Te llevo en mi ser Como una loca Y sentida obsesión Porque te hicieron de roca Y no puedes Tener corazón Que hasta donde te quiero Siempre me has preguntado no te sé decir, si parece imposible alcanzar una estrella, yo lo haría por ti. Que hasta donde te quiero, que esta vez sea pregunta, no responderé. Sin mi amor no hay distancias, si no hay cerca no hay lejos, ¿cómo te haré saber? Júzgame como un loco, piensa tú lo que quieras, yo te quiero así. ¿Quieres que yo te diga hasta donde te quiero, hasta donde tus ojos no ven? No preguntes a mi alma cuánto te amo, porque para mi amor no hay distancias ni fronteras. Y si quieres saber cuánto he de amarte, te amo más allá de tu vida, de la mía y del tiempo, porque poca es la eternidad para morarte. Si tú quieres soy loco, píntame como quieras, siempre esclavo de ti seré. ¿Quieres que yo te diga hasta donde te quiero, hasta donde tus ojos no ven? Hasta donde tus ojos no ven, hasta donde tus ojos no ven. Hasta donde tus ojos no ven, hasta donde tus ojos no ven. Como contaré aquí la historia, de tan puro y gran amor, su luz profunda nos refleja su color, La sencillez con que nos llena de calor, la sencillez con que nos llena de calor, como empezar. Con solo llegar, lleno de fuerza este vacío que viví, no habrá otro amor, no habrá otra luz ya para mí, Solo esta vez podré vivir, amor así, amor así. Lleno mi ser, con algo especial, como escuchar, un canto celestial, y se quedó, con tanto amor, que por doquier que voy, Yo, ya no estoy solo, la llevo aquí, no se separa, vivo alrededor, la veo ahí. ¿Cuánto durará, este momento que se vuelve eternidad? Será, el dulce sueño que se vuelve realidad, será la historia de mi amor hecho verdad, y ahí estará. ¿Cuánto durará, este momento que se vuelve eternidad? El dulce sueño que se vuelve realidad, será la historia de mi amor hecho verdad, y ahí estará. La vida unión que se vuelve eternidad La vida unión que se vuelve eternidad Como imaginar que la vida sigue igual Como si tus pasos ya no cruzan el portal Como pretender esa realidad Como si hasta ayer brillaba el sol en tu mirar Como consolar a la rosa y al jazmín Como si tu risa ya no se oye en el jardín Como he de mentirles que mañana volverás Como despertar si tú no estás Como consolar a la rosa y al jazmín Como si tu risa ya no se oye en el jardín Como he de mentirles que mañana volverás Como despertar Si tú no estás De vuelta a la rutina Nos vestimos sin hablarnos La prisa fue de más que la pasión Me pesa cada día Los recuerdos y los ratos Como dardos clavan este corazón Y la melancolía Me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar Que si nos quedara poco tiempo Si mañana acaban nuestros días Que si no te he dicho suficiente Que te adoro con la vida Que si nos quedara poco tiempo Y si no pudiera hacerte más el amor Si no llego a jurarte Que nadie puede amarte más que yo La tarde muere lento Y las horas me consumen Estoy ansioso por volverte a ver No puedo comprenderlo Como fue que la costumbre Cambio nuestra manera de querer Y la melancolía Me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar Que si nos quedara poco tiempo Si mañana acaban nuestros días Que si no te he dicho suficiente Que te adoro con la vida Que si nos quedara poco tiempo Y si no pudiera hacerte más el amor Si no llego a jurarte Que nadie puede amarte más que yo Nadie sabe en realidad Qué es lo que tiene Hasta que enfrenta el miedo De perderlo para siempre Y si nos quedara poco tiempo Si mañana acaban nuestros días Que si no te he dicho suficiente Que te adoro con la vida Que si nos quedara poco tiempo Y si no pudiera hacerte más el amor Si no llego a jurarte Que nadie puede amarte Que nadie puede amarte más que yo Cuando estemos viejos Y se nos achique El paisaje en los ojos Y el sol del invierno Se nos ponga flojo Y nos callete la cara al espejo Cuando estemos viejos Y tiemblen mis manos Al tomar las tuyas Y nos falte el llanto La risa y la bulla De estos tres diablillos Que ya estarán lejos Cuando estemos viejos Cuando estemos viejos Cuando estemos solos Cuando no haya nada Y nos duela todo Cuando solo exista La casa vacía Y anden en silencio Tu sombra y la mía Nos querremos tanto Que nuestro cariño Llenará la ausencia De esos tres diablillos En la casa En la casa resonarán Los cuatro años Plenos de dulzura Serán nuestras horas Llenas de poesía Andaremos juntos Viejitos inquietos Las cuatro estaciones De un mundo de nietos Y verás mi vida Que miente el espejo Pues seremos novios Cuando estemos viejos Pues seremos novios Cuando estemos viejos Como el álamo al camino La estrella al anochecer Como el saúl cielo es al río Mi amor a tu amor fue fiel De mi mano caminaba Por caminos sin aser Sin más huellas que mis huellas Sin más fuerzas que mi fe ¿Y qué pasó de aquel amor? ¿Y qué pasó de nuestro adiós? ¿Y qué pasó de nuestro adiós? Que ya no puedo estar sin ti Que ya no puedo más vivir Ni sé quién soy Ni qué seré ¿Y a dónde voy? ¿Y a dónde iré? Como el álamo al camino La estrella al anochecer Como el saúl cielo es al río Mi amor a tu amor fue fiel Yo te amo tiernamente Y tu amor es como los labios al beso Eres la mitad del alma mía Y aún en la distancia Sigo siendo tuyo Y aún más allá del olvido ¿Y qué pasó de aquel amor? ¿Y qué pasó de nuestro adiós? Que ya no puedo estar sin ti Que ya no puedo más vivir Ni sé quién soy Y qué seré Y a dónde voy Y a dónde iré Y aunque sé que te he perdido Y que nunca detendré En mi alma guardo un sitio Por si tú quieres Volver No hay nada por el camino Yo contigo viví Muchas cosas hermosas Contigo compartí Navidades dichosas Y hoy Que soy mayor Quisiera rendirte El tributo más grande Que te puedo dar Mamá Has velado por mí Has cuidado mis pasos Y contigo aprendí Lo que vale un abrazo Pero hoy Pero hoy Que soy mayor Quisiera decirte Que aún vivo en tus manos Que nadie es mejor Que tú ¿Cómo podré? ¿Cómo podré agradecerte Aquel golpe Que me diste Recuerdo bien Cuando en lo alto De un árbol Me viste Casi caer ¿Cómo podré? ¿Cómo podré agradecerte Si un grano De sal No pagaré Con solo amor Le pagaré Pero cómo olvidar Que has querido a mi padre En esa forma especial Que no puede igualarse Y hoy Que soy mayor Quisiera besarte Mimarte Tenerte En mis brazos Otra vez Mamá ¿Cómo podré Agradecerte Aquel golpe Que me diste Recuerdo bien Cuando en lo alto De un árbol Me viste Casi caer ¿Cómo podré Agradecerte Si un grano De sal No pagaré Con solo amor Te pagaré Cuando estemos viejos Y se nos achique El paisaje En los ojos Y el sol del invierno Se nos ponga flojo Y nos callete La cara Al espejo Cuando estemos viejos Y tiemblen mis manos Al tomar las tuyas Y nos falta el llanto La risa Y la bulla De estos tres Diablillos Que ya estarán lejos Cuando estemos viejos Cuando estemos solos Cuando no haya nada Y nos duela Y nos duela todo Cuando solo exista La casa vacía Y anden en silencio Tu sombra Y la mía Nos querremos tanto Que nuestro cariño Llenará la ausencia De esos tres Diablillos En la casa Resonarán Las dulces risas Los tiernos gritos De aquellos ángeles Que Dios nos dio Los recuerdos Se volverán suspiros Y llenos de paz Seguiremos enamorados Cuando estemos viejos Yo te lo prometo Compañera mía Serán nuestros años Plenos de dulzura Serán nuestras horas Llenas de poesía Andaremos juntos Viejitos inquietos Las cuatro estaciones De un mundo de nietos Y verás mi vida Que miente el espejo Pues seremos novios Cuando estemos viejos Pues seremos novios Cuando estemos viejos De vuelta a la rutina Nos vestimos sin hablarnos La prisa fue de más que la pasión Me pesa cada día Los recuerdos y los ratos Como dardos clavan este corazón Y la melancolía Me ataca por la espalda Sin quedar Y de pronto me pongo a pensar Que si nos quedara poco tiempo Si mañana acaban nuestros días Que si no te he dicho suficiente Que te adoro con la vida Que si nos quedara poco tiempo Y si no pudiera hacerte más Si no llego a jurarte Si no llego a jurarte Que nadie puede amarte más que yo La tarde muere lento Y las horas me consumen Estoy ansioso por volverte a ver No puedo comprender No puedo comprenderlo Como fue que la costumbre Cambio nuestra manera de querer Y la melancolía Me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar Que si nos quedara poco tiempo Si mañana acaban nuestros días Que si no te he dicho suficiente Que te adoro con la vida Que si nos quedara poco tiempo Y si no pudiera hacerte más el amor Si no llego a jurarte Que nadie puede amarte más que yo Nadie sabe en realidad Que es lo que tienes Hasta que enfrenta el miedo De perderlo para siempre Y si nos quedara poco tiempo Si mañana acaban nuestros días Que si no te he dicho suficiente Que te adoro con la vida Que si nos quedara poco tiempo Que si no pudiera hacerte más el amor Si no llego a jurarte Que nadie puede amarte Que nadie puede amarte más que yo Tan dentro de mí Conservo el calor Que me hace sentir Que me hace sentir Conservo tu amor Tan dentro de mí Que aún puedo vivir Muriendo de amor Muriendo de amor Muriendo de ti Y tan solo encontré Y tan solo encontré Mi soledad A pesar de estar lejos Tan lejos de mí A pesar de otros besos Quizás Gwendoline Aún recuerdes Aún recuerdes el tiempo Que aquel nuestro amor Aún te acuerdes de mí Gwendoline Se quiebra mi bolsa al nombrarte Mi mirar se nubla al recordarte Y pensar que en dos manos Un día se unieron dos almas Y de aquello de ayer Ya nada quedó Aún recuerdo aquel ayer Cuando estabas junto a mí Tú me hablabas del amor Yo podía sonreír Aún recuerdo aquel amor Y ahora te alejaste de mí Le he pedido al silencio Que me hable de ti He vagado en la noche Queriéndote oír Y al murmullo del viento Le he oído decir Tu nombre Huertoni ¡A Ashh! Me las sé! Música Dufo Cómo imaginar que la vida sigue igual como si tus pasos ya no cruzan el portal, como pretender esa realidad, como si hasta ayer brillaba el sol en tu mirar, como consolar a la rosa y al jazmín, como si tu risa ya no se oye en el jardín, como he de mentirles que mañana volverás, como despertar si tu no estás. Como consolar a la rosa y al jazmín, como si tu risa ya no se oye en el jardín, como he de mentirles que mañana volverás, como despertar si tu no estás. Cuando estemos viejos y se nos achique el paisaje en los solos, y el sol del invierno se nos ponga flojo y nos cachetee la cara al espejo. Cuando estemos viejos y tiemblen mis manos al tomar las tuyas, y nos falte el llanto, la risa y la bulla de estos tres diablillos que ya estarán lejos. Cuando estemos viejos, cuando estemos solos, cuando no haya nada y nos duela todo, cuando solo exista la casa vacía, y anden en silencio tu sombra y la mía. Nos querremos tanto que nuestro cariño llenará la ausencia de esos tres diablillos. En la casa resonarán las dulces risas, los tiernos gritos de aquellos ángeles que Dios nos dio, los recuerdos se volverán suspiros, y llenos de paz seguiremos enamorados. Cuando estemos viejos, yo te lo prometo, compañera mía, serán nuestros años plenos de dulzura, serán nuestras horas llenas de poesía. Andaremos juntos, viejitos inquietos, las cuatro estaciones de un mundo de nietos, y verás, mi vida, que miente el espejo, pues seremos novios cuando estemos viejos. Pues seremos novios cuando estemos viejos. ¡Gracias!